el listo está por empezar ahí están ellos esto es bling in the house segunda pelea del día de hoy del pool a1 ay mi madre esos dos personajes cuál de los dos lava más ahora lo veremos rashid contra sanguíes jorge po es sanguíes y kido me parece que es rashid vamos a ver señores de una vez en fiesta le tira el airecito le prende el abanico de una ventre le está tirando abanico le quiere echar aire parece que está haciendo calor en ese stage de nuevo pasada volador excelente ahí me gustó esa entrada dinámica como gai sensei el de naruto el poder de la juventud le pega en la variar a sanguíes difícil saltar de gente le pega cabezazo y golpe mediano machetazo al pecho y le pega patada fuerte puñito y por teresa un falle están los dos está tirando ahí muchos golpes recuerden que ese personaje rashid se caracteriza por eso por virar pila de golpe intercambian golpe y tiene que tener cuidado que si sanguíes le cae arriba va a ser un lío salirse de ahí ahí está sanguíes en la ofensiva le ha quitado ya más o menos 75 por ciento de la vida señores vamos a ver y le está tirando de nuevo abanico cabezazo y no tienen el piso a mover cuál es el minsov y le pega en esas apocas en el aire a puño mediano y confirma y jorge por el primer round de la mano vamos a ver round 2 vamos a ver qué ajuste hará aquí sido q uff excelente uso del v-skill ahí uy que trajo le dieron mi madre avance y le pega tremendo 360 fuerte ahí lo tiene en aprieto ciudad con la abrazo sólo ahí pero lamentablemente es variado creo que esto puede ser todo vamos a ver un especial sí creo que sí lo bueno no pueden empezar a bailar con su ataúd a mi madre que clavón y clavón le pega jorge por señores recuerden que le dije que eso es uno de los mejores sanguíes que hay en este país jorge por así como jorge por el tirapó jorge por mi hermano jorge por y vamos a cada rato online peleas emocionantes sí señores recuerden que que los nombres lo tengo que ponerte que ya empiezan a pelear entonces depende de que lado caigan pero ustedes saben cuál es el poque sanguíes y que kido q es rashid vamos a ver qué ajuste tiene ahí kido q le pega patada voladora la entrada dinámica y está lo pellizca con el jab ahí agachado puño chiquito le está tirando no quiere dejar que se le pegue patada voladora me gustó ahí el spacing está intentando imposibilitarle la entrada y ese es precisamente el juego que hay que hacerle a sanguíes no te puede dejar que se te pegue porque si se te pega se hace un lío vamos a ver ahí le tira el abaniquito y más abaniquito brinca ahí ahí cuidado ahí con la ejecución porque sean aquí casi siempre está lavando un 360 gente mucho cuidado casi casi se están acercando a la esquina que precisamente lo que quiere jorge por acorralando en la esquina ahí está ya no tiene ningún otro lugar para dónde correr un tiro ahí el 360 en el aire pero no pudo encontrar a nadie no había de casa y se prende en mi trigo usa el brillo pero del político apenas le tira ahí el vestido vamos a ver ahí está vamos a ver le queda poco del vitri que dice le acaba el vitri que gente y no logró cerrar ese round tiene dificultades ahora porque sanguíes tiene prácticamente el vitri en lleno le falta poca cosa para llenar la tercera barra vamos a ver está aplicándose ahí le pegan entre yo lo tienen en la esquina señor esto puede ser determinada mueve le tira cabezazo excelente uso de mi libertad ahí pero lo atrapan de todas formas le pega chiquita chiquita y le tira abrazar pero no se quiere dejar abrazar le dice óyeme distanciamiento social no te lo entregues no te quiero abrazar ahí está de quien esquina tira para centrada dinámica y se la castigan con pata fuerte gente y está aquí en match point jorge po a punto de enviar a lucid bracket aquí vamos a ver que tiene que lo que con este personaje muy excelente uso del bs kill ahí excelente uso para con el super armor que eso tiene evitar el daño el daño se le hace pero de una forma que le deja la vida gris y después si le topan entonces ahí se le llena pero el que da en ventaja vamos a verle usa cabezazo para romper el abanico usa de nuevo ahí el bs kill señor increíble para pegarle clavo a mi brillo le dice óyeme este brillo no se lava solo vamos arriba quiero palo de este round una fase muy diversa pero excelente reacción ahí por pata le quedó quien le tira el trayón tira golpe mediano sanguí lo tienen en la esquina le lavan el brillo ahí lo tienen en la esquina vamos a ver cuál es la opción es castigado y ahí falló el combo si hubiese conectado hubiese logrado sacar ese round vamos a ver vamos a ver tiene chiquito chiquito chiquita le está publicando usa ahí el b trigger sanguí vamos a ver cuál es la opción lo tiene en la esquina está tirando el pellizquito buscando el hit que le falta y creo que se usará todo señor efectivamente jorge po enviando a kido q 2 a 0 son ya huy hacia losers bracket rapidito ese sanguíno tangente señores ese sanguíno está